Mercado Fitness TV, The Fitness Business Channel Hola a todos, bienvenidos a Mercado Fitness TV, el punto de encuentro entre los negocios y el fitness. Hoy tenemos la apertura desde un lugar especial, estamos en las expo y conferencias de Mercado Fitness aquí en Costa. Salguero, les cuento que para el programa de hoy fuimos hasta Paraguay para entrevistar a Cecilia Sotomayor del gimnasio Cecilia Center. Estuvimos con el doctor Fabián Lavalle, que es el encargado y responsable de Saturn Supplements en la Argentina. Y como siempre, el consultor brasilero Almeri Sarmiliato nos da algunos tips de gestión. Sumado a esto, un clip especial con lo mejor de lo que ocurre aquí en esta expo de Mercado Fitness 2013. El programa empieza de esta manera. Soy Martín Rodríguez Gonzalo, gerente y coordinador del gimnasio Los Naranjos. Y ustedes están viendo Mercado Fitness TV. Viajamos hasta Asunción para conversar con Cecilia Sotomayor, propietaria de los gimnasios Cecilia Center. Y visitamos dos de las sedes con que cuenta en el barrio de Villa Morra. Soy Cecilia Sotomayor, gerente de Cecilia Center, de Paraguay. Tenemos cuatro sucursales y, bueno, nacimos en el año 1996. Nos dedicamos solamente a mujeres. Tenemos las cuatro sucursales, son solo para chicas de todas las edades. Empezando desde 16 años hasta 80. El primer gimnasio, en verdad, era mixto. Era de hombres y mujeres. Y después nos comenzamos a dar cuenta de que las mujeres necesitaban un espacio solo para ellas. Donde se sientan a gusto, de vengan y puedan quedarse horas hablando, charlando. Y a la vez, por supuesto, haciendo gimnasio. Entonces, ahí surgió la idea de hacer solo para mujeres. Se cerró por unos meses para hacer el arreglo y adecuar solamente para mujeres, para chicas. Y, bueno, desde ahí fuimos creciendo. La verdad que cada vez más. Y es el momento que llegamos a tener ya cuatro sucursales dedicadas solo a ellas. Bueno, la verdad que, o sea, tratamos de poner en el gimnasio todos los tipos de gimnasia que una mujer necesita. Ahora, tenés la parte aeróbica, tenés clase de spinning, pilates, aquaspinning, powerplay. Y tenemos clase de reno, que fue lo último que implementamos ahora en el gimnasio. La mujer es especial. O sea, la mujer es que tenemos otro tipo de requerimiento, digamos, en el gimnasio. O sea, a lo largo de todos estos años me di cuenta que las mujeres necesitan un espacio diferente. Donde se sientan a gusto, donde la mujer mira otro tipo de detalles y que de repente los hombres no se fijan. La cuota fija del gimnasio es $35 más o menos mensualmente. Eso le incluye todo lo que sea gimnasia de pistas, cintas y la parte de musculación. Después ya hay diferentes tipos de paquetes. Generalmente los más vendidos son los de $60. Empezamos con el gimnasio normal. Después vimos que como que las mujeres necesitaban algo más que estar saltando. Y descubrimos lo lindo que es pilates. Empezamos a incorporar las camas. Primero hicimos de suelo, de mato. Nos fue súper bien. Vimos que a la gente les gustó, les eran muy aceptables. Entonces comenzamos a invertir en lo que son los reformers. Y hoy tenemos, en todas las sucursales, tenemos ya 28 reformers distribuidos en las sucursales. Yo, por ejemplo, que trabajo solo con mujeres, es más difícil porque las mujeres vemos más detalles que los hombres nos ven. Entonces de repente eso hace que sea un poco más difícil el trabajo. La vida de una mujer que tiene que ser madre, tiene que ser esposa y empresaria, tiene su costo y su esfuerzo. Pero bueno, o sea, es lo que a mí me hace feliz. O sea, a mí me hace feliz trabajar y llegar a las metas que me pongo. Entonces también trato de dividir un poco mi rol de madre. Tratar de que mis hijos también lleguen a su objetivo. En el mes de noviembre decidimos abrir una sucursal nueva, que haya tres salones de pilates, donde la gente venga y encuentre horarios de cama disponibles. Porque estábamos teniendo ya problemas, que de repente la gente venía y ya no encontraba todo. Y también trabajar la parte de fisioterapia con kinesiólogos. Y también darle un ambiente más relajante a todas las, más ten para que la gente entre y se relaje. Lo que hicimos es una sucursal, dividimos en dos. Entonces pusimos uno todo lo que sea de bajo impacto y en el otro quedó todo lo de alto impacto. El abrir de esta sucursal, o sea, me volvió a animar a seguir abriendo otras sucursales. O sea, mi idea es seguir creciendo, seguir abriendo sucursales en diferentes puntos del país, donde sé que necesitan y sé que necesitan tener un lugar exclusivo para un país. Fabián Lavalle es farmacéutico, bioquímico y director de Saturn Supplements, una importadora de suplementos nutricionales de origen norteamericano. Además, desde el año 2006, Lavalle es propietario del gimnasio Saturn en el barrio porteño de Boedo. Fuimos a conversar con él para conocer un poco más sobre el mercado de la suplementación. Soy el doctor Fabián Lavalle, soy graduado en farmacia y bioquímica y soy el representante en la Argentina de Saturn Supplements, empresa de suplementos nutritivos con sede en Norteamérica. Como parte del grupo, aunque es una empresa diferente, tenemos un gimnasio de 700 metros cuadrados en el barrio de San Cristóbal y también desarrollamos nuestra revista, que la utilizamos justamente para tratar de llegar con información sobre suplementos tanto al consumidor final como a nuestro cliente mayorista. Yo me dedico al deporte desde chico. Empecé a los 11 años practicando judo, que sigo practicando en la actualidad. Y bueno, pasé por varias artes marciales y por otras disciplinas deportivas, running, fisicoculturismo también. Y el fisicoculturismo fue lo que me acercó en principio a la importancia de la nutrición en el deporte y luego a la suplementación. Después, bueno, por mi formación académica se conjugaron las dos cosas y una vez que me gradué se dio la posibilidad ya a principios de los años 90 en comenzar a representar a esta firma norteamericana. En esas épocas la suplementación era algo muy acotado al ámbito de los gimnasios y del fisicoculturismo de competición. Eran pocos los deportes en los cuales se le daba la importancia que realmente tiene para la performance deportiva. Y ha habido un cambio también en el público que asiste al gimnasio. Hoy hay mayoritariamente una concurrencia del público que va por razones de salud, de cuidar la salud, de mejorar su calidad de vida y no tanto buscando simplemente estar más grande o competir en el fisicoculturismo. El suplemento es un producto destinado a suplementar dietas insuficientes. Entonces, ¿es riesgoso? No, en términos generales es absolutamente seguro. Obviamente hay precauciones. Si el que va a vender, si asesora correctamente y es capaz a su vez de asesorar al socio, por un lado le va a estar dando un producto que le va a ayudar en su rendimiento, que es completamente seguro y puede ser una fuente alternativa de rentabilidad para el gimnasio. El mercado de la suplementación ha evolucionado mucho, tanto en lo que respecta a productos nuevos, así como también ha crecido en cuanto al potencial de venta y al número de usuarios. Esto tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En los últimos años han estado constantemente saliendo nuevos productos al mercado. Hoy en día contamos con casi 60 productos. Esto, por un lado, nos ubica como la marca con mayor variedad de productos en la Argentina. Más allá de eso, seguimos con expectativas de crecimiento y diversos proyectos. Entre ellos, estamos ya muy pronto a la firma del Ministerio de Salud en Uruguay para que nos aprueben unos 5 o 6 productos en Uruguay, con lo que comenzaríamos a trabajar en ese mercado. También es el de comenzar con charlas informativas gratuitas sobre el uso del suplemento, pero orientado un poco hacia la venta, como justamente vemos que el dueño del gimnasio no lo incorpora porque no sabe cómo ofrecerlo. Comenzar con esta serie de charlas gratuitas para dueños del gimnasio o comerciantes en general relacionados al rubro. Así que los que estén interesados en participar de las mismas podrán ingresar a nuestra página web y ahí van pronto a encontrar información sobre fechas y horarios. Así que, bueno, están todos invitados y los esperamos. Como ya es costumbre, en Mercado Fitness TV, el consultor brasileño Almeris Armiliato nos da algunas recomendaciones para mejorar la gestión diaria de nuestros gimnasios. Sí, es muy común los dueños de gimnasios se quedar imaginando cuánta plata poner en marketing y comunicación. Para un gimnasio chico es una experiencia muy con final terrible porque no tenemos mucha plata. Entonces, si usted tiene una plata pequeña, si está interesado o buscando resultados con marketing, busque los ex clientes. Son más fáciles de encontrar, tiene un histórico con tu gimnasio y al revés de lo que la mayoría de los dueños piensan, los clientes no salieron porque ocurrió algo terrible en su gimnasio. Si ellos salieron porque tienen la mayoría de los casos pereza. Entonces, usted tiene muchos, muchos clientes esperando tu llamada telefónica, esperando 3, 4, 5, 6 e-mail marketing, convidando, invitando para que vuelvan al gimnasio. Entonces, si usted tiene un objetivo de buscar más clientes, se fija en los ex clientes. Menos plata y un resultado espectacular. Soy Álvaro Padín, director de BTL Spa en Uruguay. Estás mirando, al igual que yo siempre lo hago, Mercado Fitness TV. Nos encontramos en Costa Salguero, en la novena expo y conferencia de Mercado Fitness. Los invito ahora a todos a disfrutar de un clip de lo mejor de este evento. Soy de Entre Ríos Caseros. Mi gimnasio se llama M Fitness. Es la primera vez que vengo y la verdad que muy novedoso todo lo que tienen. Y muy lindo y muy buena atención, sobre todo. Gracias. Mi nombre es Silvio Pianovi, soy propietario del gimnasio Informa de Cipolletti, Río Negro. Las conferencias han sido excelentes. Hace 8 años que asisto a las conferencias. Me voy siempre con una herramienta muy importante para capacitar los profes y, bueno, crecer mutuamente. Mi nombre es Eloisa de Padua, venimos de Bolivia. Mi gimnasio se llama Aquafit. Venimos al Congreso del Mercado Fitness y estamos muy contentos con todas las conferencias y con los cursos también. Que al año, otra vez, sea un gran suceso. ¡Felicidades! Mi nombre es Daniel Ibáñez, estoy en las novenas conferencias Mercado Fitness. Estoy representando a Sport Club, sucursal Ramos. Soy el gerente de dicha empresa y, bueno, estamos acá compartiendo una jornada de especialización y capacitación, viendo las últimas tendencias del mercado. Nos estamos llevando muchísima, muchísima información que esperamos poder aplicar y esperamos verlos en las próximas conferencias Mercado Fitness, décima edición. Mi nombre es Juan Reis, soy entrenador de alta intensidad, trabajo para Geneticamuscular.com. La verdad que es muy interesante, un montón de empresas, no solo de Argentina, sino del resto de los países de Latinoamérica. La verdad que me asombré por la cantidad de gente que ha venido, que ha presenciado la exposición. Mi nombre es Graciela Gallardo, soy de Junín, del gimnasio Wellness. Vengo a las conferencias desde el año 2005. La expo está bárbara, realmente me sorprendí, hay muchísimos expositores. Muy buena la organización, puntualidad en las conferencias. Apuesto al producto que siempre hace Guillermo y todo su equipo. Mi nombre es Wilson Prens, vengo de Uruguay, represento a los gimnasios personal. Vengo desde hace nueve años, esta es mi novena conferencia de Mercado Fitness, estoy muy contento. De acá de Mercado Fitness saco siempre herramientas para el desarrollo comercial de nuestras empresas y la verdad estamos muy, pero muy satisfechos. Hasta aquí esta edición de Mercado Fitness TV. Me despido, hasta la próxima semana. Nos mantenemos en contacto, nos escriben a tv.mercadofitness.com o nos pueden seguir en Twitter en arroba Mercado Fitness. Ahora sí, los dejo hasta la semana que viene con las imágenes del próximo programa. Mercado Fitness TV. Mercado Fitness TV, The Fitness Business Channel.